No hace falta saltear, puede ser un poco de... ...chip que saltea el grupo, mal metanme. En el momento no lo sabía, así que... No lo digo porque me toca muy antes y... ...no es normal. En el momento es que tampoco puedo curar y dar la cría que me toca metanme, eh. Va a traer, va a traer. Va a traer. Y después te la traes. Sí, después te la traes. No me da tiempo. No lo lleves perdón. Guárdantelo para sacar los tres. Sí, el resto también podemos hacer el tercer, este que... Eh, los tres bichos que atrae. Vale. ¿Dónde vas? Yo voy derecho. Vamos al fondo, vamos al fondo. Tenemos que ir al fondo. Tenemos que ir al fondo, o sea. Porque somos nosotros los que dijimos que íbamos a ir al fondo. En teoría... En teoría... Nos quedamos aquí... Sí, pero yo no sé cuál de la izquierda. Yo siempre iba al más lejano. Y yo sé cuál de la izquierda. Claro, yo me fui al mismo que fui antes, que es el más lejano. Claro, yo tenía que ir al mismo siempre cuando... Ah. Y creo que hay que matar al Hatred este. Claro, yo me fui al mismo que ha matado. Sí, hay que matar. Sí, hay que matar al fondo. No joder. Sí que pega más lejos en mi lado en todo. Sí. Sí. Vamos, te lo garen. Te lo garen. ¿Dónde estamos ahí? Oye... Cuidado, no es que... ¿Qué es eso? ¿Qué más está mal? No aumenten mis teleports, pero mis teleports son... ...mielacridad, eh. Ya, pero cuando vas a cf al dito... Si no cf. No, está que no cf. No, está que no cf. Se va a tirar ahora arriba. Sí, ahora un ratito. En nada. Se va a ir ese para el medio. Va a empujar. Va a empujar. No, se va a mover. ¿Se va a apurar? Sí. Se va a empujar a todos. Ah, no. Os imaginais que de repente hay un voladín ahí. En una interfase que no hay ni pismo. Sería muy típico mío, ¿no? Me gustaría probar. Quiero que me representan muchos aquí. Vale, entonces ¿ahora dónde va a ir cada uno? O sea, va a ir el sur al más alejado. ¿Y al ojo vamos cuantos? Yo voy al ojo. Según salgan los heads, yo voy para allí, ¿no? Vale, pues todos hay que hacer ese del otro. Si puedo aportar a las dos cosas. Si puedo aportar a las dos cosas. ¡Gracias! Vamos a empezar a entrar de vez en cuando. ¿Qué de aquí es esto sin acceder? Ahora le hacemos el oreillo a ver si logramos no hacer el oreillo. Si confío. Si está bien, espérate. Muy bien, si lo logramos. Lo logramos, lo logramos, lo levantamos, lo levantamos. Es que no es TZ, es TZ. No te había pensado, no sé por qué mejor no te dejé ir a TZ. Es una de las dos cosas. Me faltó nada. Mejor vas a seguir entrando. Si, si, se parece un... Va a traer, va a traer. Cuidado. Más tú. ¿Qué? Eh, tiene la próxima red. Tienes DC, eh? Recuerda seguir entrando cada situación. En algún momento he tocado otra vez. Vamos a seguir... Bueno, si nos lo pone así. Gracias. Oh no. Es que se nos ponga buena persona. Si, es una persona. Por eso lo suyo es que nos movamos en plan, alrededor del boss. Pero todo aquí, bueno, es tan literal. Hostia, aquí empujanos en la puta esquina. No caes. Nada, es pegarle. Se movió porque es de copia y se va a salir y se va a salir. Son las cosas que empujan a punto de morirse. No es tan grande. No hay que matar. Está por todos lados de uno, señor. El que está mejor de la caca. Está ahí. Está por todos lados de uno, señor. Aprovechado. Hay gente que tiene que dejarme de detenerse. Vamos a la esquina. Están los dichos que van en la sala justo, dicho por el señor. Ya, ya, me he imaginado, me he pasado todos los días. ¡Momento! ¡A la mitad ahora no! ¡Ahora no! ¡Ay! ¡Nariz, si algo te pido en la vida, en este momento os dije! Ya sabes, canción de fondo para el vídeo, como te cae la nariz. ¡Ahora! ¡No sé tú! Esto vale que le pude. Ahí está el TT. Quédate conmigo, Lora, hacemos este. No me falla, Cervasio. ¿Cuál es del ojo? ¡Mete del ojo! ¡Mete del ojo! ¡Mete del ojo! ¡Mete del ojo! No nos quedamos sin zona, me parece. ¡Oh, nos hemos quedado sin zona! ¡Y nos quedamos sin zona! Solo tenemos una zona. Hay que proteger esto. Tenemos una zona. Hay un bicho aquí. No, no hay más ojos, pero... Ah, sí. Explosiones han venido. Sí, no, no. Ya está, ¿no? A menos que ahora de repente el hijo de puta se ponga a hacer cosas de recuerdo a la vida en un golpe, pues... Tiene pinta de que la primera vez no jugó, porque salió un tres o tres desgrados. Mira ahora con... ¡Vuele! ¡Vale! ¡Vale! Justo pa' quedar que nos he pillado, tío. Justo pa' quedar que nos diga me voy. ¡Hala!